Bueno, creo que a todo mundo se le hace extraño ver a Argentina donde está, ¿no? Creo que con la calidad de jugadores que tiene, no debería estar ahí. Pero creo que el fútbol ahorita ha cambiado mucho. Obviamente sabemos de que tienen el mejor jugador del mundo. Nada más lo pudimos ver ayer, se metió cuatro goles. Es extraordinario, entonces creo que puede ser el cambio de técnico, ¿no? Han cambiado de pronto muchos técnicos y ahorita se están adaptando algo que conozco al profe Sampaoli y es un estratega extraordinario y sé que le va mucho a la selección argentina y sé que lo va a clasificar y en el mundial van a ser protagonistas, como siempre lo han hecho. Entonces, desearle lo mejor, pero obviamente nosotros estamos enfocados en lo de nosotros en la selección, en poder clasificar también porque es el sueño de todo jugador, ¿no? Jugar un mundial, pero obviamente deseándole lo mejor también a Argentina. Gracias. Gracias. Gracias.